Hola a todos, tenemos aquí Emerson Jugando en Minecraft Y bueno chicos Que vamos a hacer el dia de hoy pues Hoy vamos a ir a la casa Bueno que no tengo una casa grande Sino que la tengo chiquita Vamos a ver Vamos a ver Donde, por donde Era por aca No, 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 no No Vicente No, no No, no No, no Vicente No No Ja No Vicente No, no No, no 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 No, no two Va a morir Vicente Va a morir Vicente Va a morir Vicente, no No, murió Pues acá estamos en nuestra casita No la tengo grande, pero Acá es donde aguardo Vicente Pero dejamos a Vicente allá Bueno, vamos a ir a por él ¿Dónde estaba? Acá está Acá está Sí, acá ¿Será que murió Vicente? No, no, ahí está Bueno, bueno, bueno Vicente, Vicente, Vicente No mueres, no mueres Vicente, Vicente Vicente Ahí está No está bien Vale, 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 vale No, necesito ir por una cuerda Necesito ir a por una cuerda Necesito ir a por una cuerda Por dónde era el camino Es que ya no Acá era Muy rápido voy a poner una cuerda Porque si no se muere Vicente Rápido Rápido, 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 rápido Rápido, rápido No me acuerdo Acá está No, no, no Es que yo no quiero que se me muere Mi caballito Vicente Vamos a ver 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 Tengo que ir a dormir No voy a poder mirar bien No Tiene que ser de día Para poder Mirar bien Vicente 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 Y la cuerda Que leches Y la cuerda No La cuerda Y la cuerda Pues bueno chicos Vamos a hacer una pequeña transición Para sacar a Vicente Acá Bueno pues estamos de vuelta Disculpad chicos De que De que no podía sacar a Vicente De ahí Pero ya lo podemos sacar Y como ven Ya está de día Y lo voy a sacar de acá Bueno Oh no tiene carta El teléfono Ya Bueno Vamos a ver Vamos a ver Es que Es que Tengo a Humper Chicos Bueno voy a sacar algo del cofre A ver Que tengo ahí Que tengo ahí Voy a sacar algo del cofre Bueno chicos Bueno voy a sacar algo de acá Que tengo 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 Oh si me acuerdo que tenía Que tenía cosas acá en el horno Ahí está Chiletones Bueno 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 No me dejas la cosa jugar Bueno Terminamos Sí ahí está Sí ahí está Ahí está Bueno comemos 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 Vamos a comer Tío no Ahí está Remolacha ¿Dónde está Vicente? Ah Acá Está Él solito Se metió acá Bueno Entonces cerrar acá Vamos Miren chicos Estamos encima de una casa con Vicente De un árbol ¿Dónde vamos? Pues vamos a ir a una cueva Que encontramos ahí En el que encontramos ahí No Mejor Mejor Tío no No otra vez Otra vez Otra vez No tío No 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 Tío no Otra vez No 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 Ahí está Solito Se salió Bueno No te vayas por allá No te vayas por allá Mejor Mejor Los vamos De acá No Otra vez No Ahí está Vamos 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 Ups Pero si a dónde vamos Yo no sé a dónde ir Yo no sé a dónde ir Yo no sé a dónde ir Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¿Qué podemos hacer? Esta cueva creo que ya la explore ya Pero se voy a traer flechas para, flechas digo yo, como se llaman estas, antorchas para ver que hay en esta cueva Ojalá, ojalá que tenga bastante Ala, no puedo subir acá Bueno, miren, tengo una especie allá, ve Ahí, ve, ahí De que no, no, me tira, me tira de que tengo que poner diamantes y todo eso y no puedo, no puedo ponerlo Ahí, este, me dicen en los comentarios cómo se puede, cómo se puede poner eso Eso, 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 eso ve, eso ve Me ponen en los comentarios cómo se puede, cómo funciona eso Miren, se lo voy a enseñar ahorita Ojalá que llegue Bueno, pues, voy a hacer palos acá para hacer escaleras Vamos a hacer palos para hacer escaleras Espérense, ¿dónde están los, acá están los Vamos a ver Dios, esto no me deja jugar Miren, pueden No, cargas Están Están Pero, ¿por dónde? Acá, por acá, por acá No puedo poner la escalera ¿Por qué está eso ahí? Bueno, loco Ven, ¿qué hacen estas en mi casa, fue? No lo voy a matar Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ven, ¿dónde me metió? Vamos a ver Bueno, esto, miren Yo no sé cómo funciona esto Miren lo que me tira Ahí me dicen en los comentarios cómo se usa eso Mira, pues Va a ser el intento Como Voy a ver diamante Esto, esto Y esto, a ver Y esto, a ver Cómo se Yo no sé cómo funciona eso Vamos a ver Miren, pues Pongo el diamante Y miren, no No hace nada A ver cómo se hace esto, tío Miren Nadita Me ponen en los comentarios A ver A ver cómo se usa A ver cómo se usa A ver cómo se usa Bueno, chicos Pues aquí vamos a dejar el video Espero que le haga gustado Y por esta cosa que no me deja ver Y nos vemos en el siguiente gameplay Chao Bye Adiós Chau 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 Chau